¿En serio? ¿Puedo acímalo, eh? No, solo le detení así Ustedes filmen y voy a aprender este ¿Por qué? Bueno ¿Qué pasó? Ustedes filmen y voy a aprender la milinterna ¿Algún comentario? Sin comentario todavía ¿Se vea algo? Bueno, ¿entramos? ¿Sí o no? Hay que tener la milinterna Hay que tener la milinterna primero Grite nomás Tira, va a pasar una por una Y ahora con la... Fauna ¿Tabu...? ¿Eso? No sé, tabu yo creo que yo escuché Acá yo no sé, mamá un carajo, bro Paró mi grabación ¿Eh? Paró mi grabación Ah, mira, no está bien ¿Es el hombre nuevo? A ver, yo nunca entré ahí A ver Hijo, en mi grabación no se ve dos carajos El hombre nuevo Tu ootion Estón Mira las puertas En el tamaño de las puertas Estás entramas Hector 2010 Hector 2010 Hector 2010 11 y muy cutre Eso ya te vayan de afuera ¿Qué? ¿Qué pasó? Tienen muchos amigos Me parece más interesante grabar acá Sí, graben acá, que allá en la casa han bristado Ah, carajo Sí, vamos a grabar acá de pronto Ahí está, Carlos ¿Qué? No, pero mira, no se nota un carajo Y por eso te digo, estoy grabando hace dos minutos y no se nota nada Pero llame el nombre acá, eh Gaby Y no sé qué dice ahí Forever Forever No sé qué dice Hunt 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 pero eran enanos o la tierra cayó todo por eso una por la puerta pero fíjate el tamaño de la ventana es muy baja la arquitectura es muy rara ayer dijo hola no escuché dos carajos hola 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 Si te molesta, move o tira algo ¿Te escucharon? ¿Qué escucho aquí? Quiero saber cómo te llamas Y el arroyo estoy pisando ¿Cómo estás? Enojado o enojado con nosotros No, entramos y lo repartimos Tira algo, si es un sí ¿Quieres que? ¿Quieres que el último? Bueno Yo le hago caso, nos vemos Muchas gracias Ok, un placer Corre man Uy, corren Si, me voy más Atrás Ah Pascale nada Pascale nada Pascale nada A, o así Ah, o así Sí, eso. Voy a escuchar la razón. Juan, te llevas.